... ... ... Ay si, güey, mi chefer Nomás que ahí me disparas una vez y ya, güey Es que me partí la mal con el semáforo, güey ¿Quieres una? ¿Te pasas una cuba, güey? ¡Eso es el mal, mami! ¡Qué cagado, güey! No mames, güey Que pedo What up nigga Ah tu también vas pisteando A huevo A ingerir Que pedo A ver me quito la verga Oye pásale Ah chinga 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 Ah chinga si pasaste ahí está ahí está bajala espere ese culero eh güey pero no se vayan a tratar para las misiones cabeza cabrón Toma, quedan dos, quedan dos Uno Toma, le den la meme A través de las ventanas Ah, ese pinche licado Se estrelló con toda una antena Hasta luego Ya me chingó un agua Ay, cabrón Ándele, güey, se murió usted